¿Qué es el alimento espiritual? El 3 de octubre estaremos en el Colegio Sarmiento, en la Iglesia CIAF y en el Colegio Elena Juay de Noruro. Por tanto, queridos amigos, hermanos, esta es nuestra oportunidad. Avancemos en el nombre del Señor. En este suscriptor, nuestro mayor desafío es... ¡Yo voy!